Falta Germán, yo digo, bueno, no vino, no sé. Yo vi algo asomarse atrás. Es lo que yo creo que es. Sí, sí. ¿Vos viste algo? Germán Martiti, ¿estás ahí atrás? No, me muero, me muero. Germán y sus hijos. Presentación en exclusiva para la televisión. Mirá, mirá, mirá. Hola. Hola. Hola a todos. No, los dos niñitos. Hay uno con rulitos, el otro peloláceo, digo, pero divino los dos. Una cosa, una terruna. Dame la manita. Hola, hola Joaquín. Hola Peque, decíle. Hola Peque. Nos quedamos todos ahí embobados con los nenes que se ve que es la primera vez que entraron a un estudio. La verdad que estaban alucinados y sorprendidos. Tigresa. Chao campeón. No sabés lo que era la carita de esos pibes, un amor. Hola Santi. Hola, hola. Eres Santi, mirá. Eres Santi. Como que esa mirada que tenía de él, un poco, se volvió tierna. Así que espero que no nos joder tanto. ¿Les gusta estar acá? ¿Se sienten bien? ¿Se quieren ir a un rato? ¿Quién trabaja acá? ¿Quién trabaja? Papi. Se arma ahí un momento muy tierno. Realmente muy tierno. ¿Tienen la carpa? Mirá. Mirá. La carpa, mirá. ¡Guau! Con esto pueden hacer lo que quieran. Pueden desordenar todo. Esta parte de las en las pies de ustedes. Saquen, pongan, que paga papá. Detrás de esa apariencia de un hombre de hierro, descubro que hay un ser humano que tiene sentimientos. Bueno, este es el momento que todo el mundo está en la casa diciendo, ¡ay, qué divino! ¿Viste? Es como que es... ¿Para qué te vuelve esto? Para ver, eso te está enfocando ahora. Te miran. Claro, te estás mirando. Mirá, ahí viene. Es un ojo grande. Viene a la cámara. ¿Lo ves? Decía hola ahí. Decía hola. Hola. Cuando lo ves acá, el jurado, todo así recto, serio, que prueba, todo serio y de repente, amor, ternura, lindo. Me gustó. Bueno, ¿se quedan un ratito con nosotros? Nos quedamos un rato. Dale. Váyanos a jugar, chicos. Váyanos a jugar. Participantes, como saben, están los mejores siete de esta semana participando nada más y nada menos que por las medallas de oro y de plata que traen beneficios y sirven y mucho. Yo quiero una medalla de oro, obvio, como todos los que estamos ahí. La cosa, como hemos visto todos, viene para el público infantil. Ahora escuchemos a nuestro jurado. Adelante, por favor. Todos los que tenemos chicos o hemos tratado de darle de comer a chicos, sabemos primero que desde chicos estamos marcando lo que van a comer, los gustos que van a tener y cuán sanos van a ser, porque la alimentación desde el principio es fundamental. Pero es muy difícil cocinar ricos para ellos y el desafío de hoy trata de eso. Cómo hacer que un chico coma sano, rico y sobre todo marcar cómo va a ser su futuro y su alimentación. No tengo ni idea. Imagínense que además de ser creativos y cocinarle a la familia, al mismo tiempo tienen que ocuparse de otras cosas. En un rato se van a enterar por qué. Bueno, para la consigna de hoy van a tener los tres minutos para ir al mercado y buscar los ingredientes y 60 minutos para cocinar, preparar un menú, pero obviamente infantil. Así que no pierdan de vista ese objetivo.